asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida transporte espinal platinium la nueva forma de viajar en vip mofongo mi terraza el mejor mofongo del país don antonio choa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas guillard y mastercraft presentan ustedes y nosotros en nueva york wilmer 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 que mateo wilmer mateo de la república dominicana de que el pueblo tú eres la capital la capital santo domingo está un poquito frío y súper no es enfermo de frito así como está obligado muchos años aquí en hoy unos cuantos añitos ya siete años como tú vislumbra como tú compara la navidad de allá y la navidad de aquí una vida no sirve aquí porque porque aquí no se goza con esto tiene siete años aquí está comiendo los gringos y está acabando con la navidad no es una acabado con ella es que la de ella es mejor claro porque la familia los amigos uno se se junta más uno se tiene más cariño una pandemia yo te veo sin la macarilla porque yo tengo una carilla porque no tiene puesto no porque como él estaba comiendo ahora mismo va pasando domingo claro donde que tú eres ella la capital la capital sí perdóname envíame de saludo con un motivo de las navidades a toda tu gente de allá gratis este programa es tuyo ustedes y nosotros un saludito a mi gente de la república dominicana la capital específicamente lo quiero mucho y nos vemos ya en noche buena gracias gracias sin ustedes y nosotros estos son los saludos navideños desde el alto manhattan para este universo en especial la figura que está en la cámara seguimos asociación ciudad o de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida transporte espinal al platinium la nueva forma de viajar en vip mofongo mi terraza el mejor mofongo del país don antonio ochoa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas google y mastercraft presentaron ustedes y nosotros en nueva york felicitando venimos a todas las amistades porque eso se acostumbra en todas las amistades ah 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 ah